Bueno, que va pues parceros, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy vamos a estar jugando lo que sería este desafío de mega elección Y si, el día de ayer pues, tenía pensado grabarles el torneo de furia pero la verdad es que me fue, vamos, fatal Dos victorias y preferí no traer ese videito, vamos a darle por acá en batalla a ver como nos sale el mazo Que mazo podemos elegir nosotros y bueno, elegir una carta, yo creo que de acá nos podemos llevar el monje Me gusta el monje Y turno del rival, vale, 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 ya entiendo el mazo como va, está un poco extraño y está demasiado extenso este videito Así que vamos a jugarnos nomás unas cuatro partiditas y sale, eh, cuatro partiditas y sale para poder traerles el mazo lo más pronto posible, eh Vamos por acá, a ver, pandilla, va el turno nuestro Si tira su pandilla, yo creo que para esas cartas que eligió estaría bien una bruja, eh Una bruja pero vale, tiene, tiene cohete, vámonos con bruja, eh, vale, vale, vale Ah, que nos eligen al azar Bueno, la jaula del forceo no está mal Fichas por acá A ver Cañoncito, nos vamos un poco defensivos, eh Vamos a ver, yo creo que para las cartas que él tiene nos va a tocar pura carta de daño de área, eh Vale, vale, va, va a lo sucio Va a lo sucio, va a lo sucio Tiene que meter o cohete o alguna cosa, tenemos que meter más cosas de daño de área El tronquito estaría bastante bien, eh Y un montapuercos, un montapuercos nos podría servir bastante Él va a elegir algún campeón, supongo yo que la reina arquera, incluso el... No, yo creo que la reina arquera es como lo más inteligente para nuestro rival Vale, un globo Y si mete congelación, vale, ya un mazo carísimo Carísimo, no, lo siguiente Así que yo creo que me voy con congelación Y con dragón infernal, eh Y ya la siguiente carta que la elija él Y ahí en base a eso pues vemos cuál va a ser nuestro... Nuestra winrate, no, nuestro... Nuestro ataque a torre Que de momento no vemos nada interesante Por ahí de pronto el montapuercos yo creo que va con el mazo Y si no, nos vamos con minero, eh Minero y a la defensiva Vale, es que no, es que tiene muchas cartas, eh Y con minero no nos da... Ya sabe que vamos a elegir montapuercos Y entonces yo creo que lo más conveniente acá Va a ser elegir taladradora, eh Taladradora porque el ariete también lo arrastra a torre y lo va a frenar Entonces vamos con taladradora y congelación Yo creo que está bien el mazo que hemos elegido Así que vamos con la siguiente partita Bueno, con una partita a empezarla Contra Maculia Deseamos muy pero que muy buena suerte por acá a nuestro rival Y empezamos yo creo que con la jaula del forzudo Esperamos a los 10 de elixir Para no pues ponernos a gastar y revelar cartas y ya está Pues la primera baraja Y empezamos, eh De momento ya ahorramos uno elixir En comparación a lo de nuestro rival Empezamos yo creo que con dragón infernal También el monje podría ser una buena opción Y ya en base a eso hacemos un counter push Que nos va a permitir avanzar a lo loco, eh Vale, 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 vale No nos vamos a gastar la habilidad del monje Ahora sí que nos gastamos el tronco Y preparamos lo que sería la congelación, eh Ya les digo yo que por acá vamos a tener una habilidad bastante buena Buena, 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 buena Buena no, lo siguiente Buenísima Pedazo de ataque que le hicimos ahí con ese Con esa congelación de paso el dragón infernal Mata, mata No, no, no mata Pero bueno, estuvo bien Llevamos por acá esto Preparamos también arquero mágico Vale, buenísimo Una buena defensa Y un buen ataque por nuestra parte La verdad es que nuestro rival tenía ventaja en las elecciones Sentí yo Porque estábamos nosotros un poco distraídos, eh Vamos por acá con el siguiente ataque El taladrador Taladro Buenísimo, buenísimo Vale, nuevamente tronco acá para su pandilla Buenísimo Tiramos por acá monje Y ni modo, eh Asumir un poquito de daño Pues en el monje Y empezamos Siguiente contraataque yo creo que va a ser Vale, vale, fenomenal incluso Nos tira esto Buenísimo Nos regaló ese ataque de De la habilidad Vale, vale, fenomenal Yo creo que alcanza a tirar la habilidad Nada Malísima Le deseamos por acá Buena suerte a nuestro rival Empezamos Y fichas, eh Nos ha dicho Que buena partida Empezamos con el forzo del lado contrario Preparamos nuestro arqueromágico Y esperemos que no tenga ningún hechizo fuerte Que nos lo mate de entrada, eh Yo creo que un tronco Es la mejor carta que hemos podido elegir acá Le paso un dragón infernal Acá tranquilitos, eh Tranquilitos Porque la liamos La liamos, la liamos Habilidad para nuestro monje Yo creo que es lo ideal El tronco no lo tiramos Hasta que ese Ese coso no No aparezca Vale, ahora sí Preparamos acá esto Una congelación Buenísima de hecho Buenísima, no Lo siguiente Preparamos por acá Cañón Otro Otro arquero mágico Desde la parte de atrás Y vale, fenomenal Son muy buenas la defensa Siguiente ataque Lo tiramos Empezamos Preparamos lo que sería El tronco Veanlo, veanlo Ahí va el tronco Vale, buenísimo el tronco Acá la congelación Interesante Le tenemos por acá Qué buena partida Y qué bien jugado, eh Muy buena partida Por parte nuestra GG GG Y continuamos, eh Siguiente partida Del día de hoy La verdad es que Estas elecciones Están un poco demoradas, no Pero la verdad Bastante interesante Como les dije nomás Unas cuantas partiditas ¿Por qué? Porque la idea No es hacer el videito Tan extenso Sino pues lo más Breve y resumido posible Vale, empieza nuestro rival Yo creo que de acá Nos podemos ir Bueno, hay bastantes Bastantes Probabilidades De que escojamos Pues muchos tanques Y muchas Win conditions, ¿no? Vale, yo creo Que nos podemos ir Con la brujita De entrada, eh Y nos llevamos El veneno Si nos permite Llevarnos Cementerio Yo creo que Se la liamos Yo creo que Se la liamos Vale, zap Muy buena Muy buena opción Preparamos El rey esqueleto Y a ver Y a ver Con qué nos Nos defiende Yo creo que Ya tiene una idea De lo que estamos Haciendo nosotros Y pues sí Evidentemente Nos vamos Con el cementerio Y ya lo siguiente Que sea como Para defender, eh Buena decisión La valquiria Nos jodió el ataque Bueno, la defensa Continuamos Y a ver Qué elige nuestro rival Gigante eléctrico, eh La tenemos Un poquito Complicada Nos vamos Con No hay lápida Vale, no hay lápida Vale, pero la taladra Ahora sí que está Y esa no la llevamos Nuevamente Llevamos varias Wind Condition, no Nos podemos ir Hasta con esto Y ya lo siguiente Que sean Puros hechizos, eh Hechizo de flechas Y otro hechizo Para defenderle eso O incluso Una No, mosquetera No me sirve Yo creo que tocaría Un Mega Esbirro, eh Vale, flechas Y debido a que escogió Su Mega Miner Yo creo que nos toca algo Como el principio oscuro La Montacarnera No nos sirve Vale, vale, vale Con eso ya podemos Decir que pues Nos puedes No, porque tengo Tres hechizos Men No me acordaba Del veneno, eh No me acordaba Yo del veneno No pasa nada Empezamos por acá Con nuestro Barril de esqueletos Preparamos rayo Para lo que nos quiera tirar Esperemos que no tenga La Valkiria todavía, eh Como tenga Valkiria La vemos Vale, eso ahí Hace un poquitico de daño Ya les digo yo Preparamos el Rey Esqueleto Desde la parte de atrás Junto con la Taladradora A ver con que nos ataca Yo creo que nos va a atacar Con efectivamente Su gigante Preparamos por acá Un veneno Venenaco Buenísima Buenísima Yo creo que el ataque Acá lo podemos continuar Con el Rey Esqueleto Y la habilidad Diría Yo diría, eh Buenísima Un golpe a torre La habilidad que nos cuesta Es que es Lo de un cementerio Prácticamente Tiramos la habilidad Y empezamos, eh Ahí tanqueamos un poquitico Y tiene que gastar su princesa Vale, zap, zap, zap Lo forzamos No pasa nada Eso nos permite a nosotros Empezar con Bruja Y hacerle un ataque Tanto de cementerio Como de Barril, eh Ya les digo yo Ya les digo yo Por favor Nada, lástima Nos mató el Esqueleto Nuestra última esperanza Única Digamos esto por acá Esto por acá Y tiene que tirar su Valkiria, eh Como no tira Valkiria Lo jodemos Vale, vale Malísima Buena bola de fuego Por parte de nuestro rival Pelita Que quiere ir a dar un paseo Empezamos por ahí Vale, vale Buenísimo el taladrador Yo creo que defendemos Con eso la Valkiria Y ya Vale Tiramos más bien Unas flechas Porque si no Esa princesa Nos jode la torre Un poquitico Daño ahí Para la Valkiria Y empezamos Con Rey Esqueleto, eh Es más Yo creo que De esta forma Podemos irnos De una vez Con la habilidad Habilidad Pilas por ahí Buen minero Se gastó Se gastó nuevamente Su Zap Yo aprovecho Para tirar mi Bueno No se diga más No se diga más Porque no la hizo Ahí eso es torre Para él Por más de que nosotros Intentemos llegar A defender No íbamos a hacer nada Simplemente preparamos Bruja Y tratamos de matar Su siguiente princesa Nuestro Nuestra oportunidad De victoria acá Se redujo básicamente Al cementerio Y la ataladera Ahora sí que Es lo que vamos a hacer Vamos a intentar Explorar Una nueva versión De ataque Con estas Condiciones, eh Vale, buenísima Defendimos Y nos preparamos Para el siguiente ataque Yo creo que Nos vamos a tener que Poner acá Con un Rey Esqueleto Y vale, vale, vale Ya lo veía venir Viene su Valkiria Diría yo No se preocupen Porque ahora mismo La tenemos recubierta Eh, puede que sí Que tengamos bastante daño Ahí en esa torre Y que todo esté por ahí En problemas Pero ya verán Que tenemos Un pedazo aquí De presión Vale, vale Buenísimo Por favor Buena, buena, buena Dos mosqueteras Eh, no Ciclo doble mosquetera La hemos liado Tiramos bruja Y la siguiente Va para El gigante Que se viene al puente Ya les digo yo Gigante al puente Viene acá Excavadora En esta zona Y ya está A defender Buenísima la defensa Esperamos El siguiente ataque De barril Justamente así Así Y el Rey Esqueleto Por acá, eh Buena, 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 buena 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 no Es que la embarramos Estoy aquí yo Hablando por hablar No estamos haciendo Absolutamente nada Viene su mosquetera El puente No la tira No la tira Buena bola de fuego Tiramos acá flechas Que no queremos Que esa bicha Nos mate La bruja Bueno, bueno No la supo hacer Viene su megaminero Acá a la torre Vale, no Tiramos por acá Las flechas Por favor no Por favor no Murimos Buena partida, eh Buena partida Por acá Y bien jugado Están echándose Unos pedazos De cigarrillos, eh Tiramos por acá Que una partida Es que huele demasiado Parceros Me duele un poco La cabeza Decir verdad Bueno Siguiente partida Del día de hoy Y última, eh Siguiente y última Lo bueno es que Este desafío No tiene derrotas Pero pues bueno La verdad es que Estamos jugando fatal Estamos jugando fatal Estamos un poco desconcentrados Hemos estado con dolores de cabeza Hemos estado un poco Estresados Si estamos en navidad Brother Que pasa Reise Que pasa fiera Pero pues nada Ni modo Nos vamos con el Paquete real Yo creería que Una de las defensas Podría estar bien Con un mortero Un mortero Y ya la defensiva Con ese mortero Ya les digo yo Que va a salir bien Podría ser un tornado Y ahí Lo que venga Lo que venga Para ayudar a ese mortero Llegar a la torre Bueno es que Hay bastantes Wind raids Tenemos un mago Tenemos vale Mosqueteras Acá nos hubiera servido Fenomenal un rayo Vale Si, si, si Nos llevamos eso Y un rey esqueleto Ya con esos hechizos Estamos más que bien Nos tenemos que Llevar el mago de hielo Y con eso Tenemos una Buena defensa Mago de hielo Por favor Que nos coja el mago de hielo Porque la liamos No la lía Vale Nos vamos con el mago de hielo Y yo creería que Hasta el momento No lleva defensas Ni nada Por el estilo Simplemente lleva Valkiria Lleva sus cositas Nos haría falta Un peca O alguna cosa Por el estilo Que no tenemos Actualmente disponible Así que bueno Nos llevamos el mini peca Y ya la siguiente Que sea o la taladradora O vamos Los bárbaros de elite También podrían funcionar Bueno pues ya no sirve La taladradora Digo los bárbaros de elite Más bien nos llevamos Acá el Barril este El barbarril Y a partida Vamos a partida Con este rival Contra Neymar Now De Francia Y vale Menos mal que escogimos El barbarril Vamos a desear buena suerte Por acá Y empezamos Yo creo que empezamos Esperando Esperando su primera jugada Por acá Mini peca Vale buenísima Si nos tira mago Ya le tiramos veneno Y sale del parche Yo creo que nos va a tirar Es una valkiria Ya les digo yo Vale buenísima Buenísima Porque nos deja cargar El rey Y defenderle la mosquetera Ya van a ver Bien bien Buenísima Acá un veneno Y acá pues Un morterito Ya les digo yo Que esto va a funcionar Vale bien Un poquito de defensa Ahí Simplemente Un ataque más Del mortero Por favor Vale no Simplemente perdemos Ahí la oportunidad De atacar Lastimosamente Y nos hace un montón De daño Ahorita nos ha defendido Ese mini peca Con su borda de esqueletos Así que lo más probable Es que vuelva con lo mismo Pero esta vez Vamos a prepararle En la mitad Vale no 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 Bien jugado Barbaril Tenemos problemas Metemos paquete real Vale buena 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 Nos sirvió Por acá por favor Bien buena defensa De nosotros Vienen sus esbirritos Vienen sus esbirritos Con cositas Pero acá ya sabemos Que nosotros Nos va a meter eso Entonces metemos por acá Esbirro Digo Mago de hielo Y peca Buena 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 mosquetera Pero igualmente El mortero que pega Nuevamente en torre Y nuestro maguito Que está haciéndose Un pedazo de trabajo Ahí Ahí recogimos Bastantes utilidades Vale fenomenal Acá que nos acabó De regalar ese ejército De esqueletos De hecho todo Todo y más Bueno no lo siguiente Tiramos por acá Un veneno Preparamos peca Y por favor Un tornado Buena 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 Tenemos mucha presión Encima Ambos Ambos bandos Tenemos formas De meter presión Y formas de recibir Esos ataques Así que preparamos Por acá esto Un rey esqueleto acá Para defender Y preparamos 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 Creo que nos toca Meter por acá Un venenito Bueno 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 Por acá el peca Bueno buen peca De hecho metemos Por acá Barbaril Buenísimo Llegamos en torre Esto estuvo fenomenal Por acá un paquete real Y siguiente Metemos por acá Nuestro mago Y vale vale Llegamos a torre Y eso es torre Para nosotros Ya les digo yo Que eso va a ser torre Porque lo vamos a defender De una forma Bastante Bastante bonita Heroica Vale 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 Fenomenal Aparte Creo que la mosquetera Nos mata al mortero Vale no Uy buena 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 Nos la llevamos Llevamos la partida Por delante actualmente Vienen sus Ataques secretos Tiramos más bien Mortero defensivo En esta ocasión Y preparamos Mago de hielo Esta es la última partida Parceros Última partida Vienen sus Ataques De secretillos Buena 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 Y ahora si ya con esto Nos vamos a la A la jugada Tenemos nuestro Nuestra habilidad Que hasta ahora No ha salido Hasta el momento No ha salido La habilidad De nuestro compañero Buena 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 Mortero Que se lleva la torre Y buena partida Para que el compañero Este nos gane Nos tiene que hacer Acá un pedazo De ataque De locos Y no lo puede hacer No lo puede hacer Porque ya estamos a dos venenos De él Más vean esto Paquete Combo de mortero Preparamos esto Por acá Y preparamos Lo siguiente Esto por acá Buenísimo GG Bueno el compañero Este está un poco Desesperado Le decimos por acá Que buena partida Y que bien jugado Parceros y parceras Yo espero que les haya gustado Mucho el video Y todo el día de hoy Y ya saben Si les gustó Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau